¡Gracias! 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 Un marrísimo de la gracia Una vecina, tengo los ojos, me decomaré, tengo asesina Tengo los ojos, me decomaré, tú me lo podías creer No haría a mí sin vivir, por ella muero Por ella muero, no haría a mí sin vivir, por ella muero Se escuchan los metales, me toca el negro saludo Se escuchan los metales, me toca el negro saludo Eso no sabe llorar, a eso no digas nunca No saludo ¡Bravo! 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 ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!